La Agencia Espacial Mexicana, organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, firmó un acuerdo con la empresa Microsoft en el marco de la Feria Aeroespacial México 2023. El director general de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landero Sayala, se congratuló por esta alianza, que explicó, fortalecerá la innovación e impulso del talento que constituye el corazón de la institución, incluyendo el despliegue de capacitaciones y programas dentro de la agencia. Tras haber sido inspirada por los científicos de la NASA, Microsoft contribuirá para la formación de capital humano en habilidades digitales y soluciones avanzadas, a través de módulos y rutas de aprendizaje. El instrumento fue firmado por el Coordinador General de Formación de Capital Humano, en materia espacial de la Agencia Espacial Mexicana, Carlos Duarte Muñoz, y por parte de Microsoft México, la directora de Asuntos Jurídicos, Externos y Corporativos, Rebeca Servín Luis. Como parte de esta iniciativa, Microsoft proporcionará recursos de tecnología, financiamiento, colaboración y consultoría para ayudar en el establecimiento, despegue y consolidación de nuevos proyectos, explicó Duarte. Nuestro principal compromiso como compañía es hacer de la tecnología una plataforma que potencie las capacidades de personas y organizaciones de todo tipo, por lo que colaborar con la Agencia Espacial Mexicana es algo que nos entusiasma mucho, expresó a su vez Servín Luis. Confiamos, subrayó, en que la digitalización implica un cambio de paradigma en múltiples industrias, y sin duda el segmento aeroespacial tiene todo a su favor, para desbloquear nuevas oportunidades con el poder de la nube. Explicaron que, además de los beneficios del programa Microsoft Founders Hub para incentivar el desarrollo de nuevos proyectos, se contará con la plataforma de Microsoft Azure Space, con el objetivo de atender las necesidades de esta vertical. Este ecosistema tecnológico está diseñado para enfocar las soluciones de conectividad e infraestructura de la nube, con objeto de que, en conjunto con el procesamiento y análisis de datos, se impulsen los procesos del sector espacial de forma robusta, ágil y confiable. Así, se impulsará el desarrollo de conocimientos técnicos para la exploración del espacio, la formación de habilidades de programación y desarrollo de software, automatización, machine learning y nociones de ciencia de datos con aterrizaje específico para el sector. Del mismo modo, explicaron, el acuerdo buscará apoyar al ecosistema emergente de las nuevas compañías jóvenes que la Agencia Espacial Mexicana impulsa, que estén dedicadas a la creación de tecnologías y servicios para el sector espacial. Estamos trabajando para hacer de México un referente en la industria espacial global. Es claro que la tecnología es un factor clave para lograrlo, y por eso vemos en Microsoft un aliado de valor para construir el futuro del país en este segmento, agregó el titular de la Agencia Espacial Mexicana. Queremos apostar por una transformación de fondo, por eso buscamos no solo adoptar soluciones de vanguardia, sino también formar a los profesionales del futuro e incentivar la innovación a lo largo de la industria local, concluyó Landeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!